Bueno, muchas gracias Sergio, buenas tardes. Purificación, para dar agradecimientos a todas las personas que confiaron en mí, que me apoyaron, a los barrios que representé muy orgullosamente, al Porvenir, La Candelaria, Villa de las Falmas, Los Pinos, muy agradecido con el pueblo purificense, muy respetuoso. Hice un esfuerzo duro por llenar en alto todos mis barrios y lo logré. También tenía un compromiso con el municipio, ir a representarnos en el sur del Tolima. El cual lo dejé muy en alto. Fue con mucho esfuerzo, un apoyo incondicional de mis padres, mis familias, mis vecinos, mis barrios. Y fue un trabajo duro y con un buen resultado. Bueno, doble resultado, señorita Purificación, señorita azul del departamento. Sí, fue un trabajo muy duro, un esfuerzo. Puse todo de mí, era uno de mis grandes sueños que tenía que lograr y lo realicé. ¿Qué viene de ahora en adelante? Bueno, ahora viene en este año, en junio, en la ciudad de Ibagué. Representaré como señorita Purificación. Necesito todo el apoyo purificense, todo el apoyo incondicional, que me apoyen, que me hagan barra y dejaré muy en alto el municipio. Viene para el mes de junio Festival Folclórico Colombiano Versión Departamental, donde participan todos los departamentos, o mejor, todos los municipios del departamento. Sí, todos los municipios. Es un gran trabajo, del cual haré aún más esfuerzo para dejar muy en alto el municipio. ¿Qué otros municipios del departamento, o en qué otros municipios debes participar? Bueno, por haber ganado, en el sur del Tolima me gané el aval de señorita Tolima, para ir a representar como señorita Tolima en San Pue Sucre, de las fiestas de sombrero volteado, en el otro año. ¿Expectativas con respecto al trabajo preparatorio que debes empezar para lograr conseguir una posición importante en Ibagué? Sí, va a ser un trabajo muy duro, pues gracias a Dios, se me dieron las cosas, con el apoyo de Dios, siempre, iré a representar a Purificación. ¿Tienes algún grupo ya que te preparará hacia ese objetivo que es el Festival Folclórico Colombiano? Sí, ya tengo un grupo, por el cual ya desde este mes comenzaré, para dar una buena preparación, para hacer las cosas muy bien. Bueno, ¿cómo fue el festival, tanto el municipal como el departamental? Bueno, todas las niñas estaban muy bonitas, todas tenían de lo suyo, pero pues lo más fuerte era el baile, y pues fue una de las grandes capacidades de las cuales contaba, y pues logré lo que quería. Bueno, ¿lo importante era ganar inicialmente en Purificación, y luego participar en el departamental, que también ganaste? Bueno, uno de mis sueños sí era ganar en Purificación. En el sur de Tolima era ese compromiso que tenía con el municipio, entonces no podía dejar las cosas ya atrás, entonces tenía que aún más esforzarme, porque pues venían niñas bonitas, bien preparadas, pero yo creo que mi preparación ya resultaba. ¿Cómo ha sido el apoyo de los amigos, especialmente el apoyo de la familia? No, gracias a ellos es que logré estos dos sueños. Porque pues yo creo que yo sola no había podido lograrlos, gracias a mis padres, que es una bendición que Dios me ha dado, a mis vecinos, a toda mi familia, fue un apoyo muy incondicional. ¿Qué decirle a toda la gente de Purificación que creyó en ti, que te apoyó, que te acompañó, que te hizo barra, que te generó toda esa energía positiva? No, pues darle las gracias, muchas gracias, estoy muy agradecida con el pueblo purificense. Pues como todo, hay personas que de pronto no estuvieron de acuerdo, no confiaron en mí, pero con ese gran título demostré muchas cosas. Le di todo el pueblo, todo lo que sabía hacer y que le demostré que hice las cosas bien. ¿Mensaje de Año Nuevo, de comienzo de una época diferente para Purificación? Muchos éxitos para la gente de Purificación, un feliz año, que todos los sueños se hagan realidad. Y nos muchas gracias por usted, Sergio, y por el pueblo purificense.